Cuando Giovanni me invitó a hablar de cirugía o de mis secretos en cirugía de glaucoma, lo primero que hice fue irme a la definición de la palabra secreto. Y es un conocimiento que alguien posee de manera exclusiva sobre alguna virtud o procedimiento o cosa que sea útil en medicina o en otra ciencia. Y claramente pues este no es mi caso, yo no les voy a hablar de nada desconocido para ustedes y quiero enfatizar que mi único secreto en cirugía de glaucoma es poner especial cuidado a los detalles para que la cirugía sea reproducible y el efecto que queremos en el paciente se logre. Una forma de hacerlo es planear la cirugía de manera adecuada, escogiendo el momento adecuado para el procedimiento, pero además definiendo qué es lo que queremos lograr con la terapia quirúrgica que vamos a implementar, por supuesto disponiendo del recurso y teniendo el conocimiento y el entrenamiento para dicho procedimiento. Y aquí quiero decir que cuando intentamos un procedimiento nuevo, vale la pena soportarse con colegas que están un poco más adelantados en la técnica y que nos pueden acompañar. Definamos entonces qué tipo de procedimiento y cómo hacerlo. Lo primero es analizar un poco la fisiopatología del glaucoma y lo que queremos hacer. Si lo que queremos hacer es aumentar el flujo de salida o disminuir la producción de humor acuoso. Debemos también en el primer caso determinar si lo que vamos a querer en el procedimiento va a estar de acuerdo con que los colectores estén funcionando o con que los colectores no estén funcionando. De esa manera, si los colectores están funcionando, una buena opción terapéutica es hacer una cirugía con unos microdispositivos que van directo al canal o una goniotomía, ya sea una goniotomía Cahook Dual Blade o una goniotomía asistida por transiluminación o una canalostomía Avintern. Pero si los colectores no están funcionando, lo que vamos a requerir seguramente es una necesidad hipotensora más grande y vamos a irnos a los procedimientos que tienen una potencia hipotensora mayor como son la trabeculectomía, las válvulas dentro de las cirugías convencionales y los nuevos dispositivos que van al espacio subconjuntival o al espacio supracoroideo. De otro lado, si lo que necesitamos es reducir la producción de humor acoso, tenemos los procedimientos láser, ya sea transescleral o endociclofotocoagulación. Por supuesto que no voy a hablar de todos estos, voy a hablar de los procedimientos que son más comunes en la práctica general, en mi práctica, centrándome en glaucoma de ángulo abierto y por supuesto también en los que tengo disponibles. Otra manera de apoyarme es dependiendo de la necesidad que tiene el paciente según la severidad del glaucoma y en esto hay que recordar que cuanto más severo es el glaucoma, la presión meta que ya fue mencionada es menor y debemos buscar un procedimiento que tenga esa potencia para reducir la presión intraocular en el menor tiempo posible. Entonces, si estamos ante un paciente con glaucoma de ángulo abierto que es leve a moderado y que tiene una indicación quirúrgica independiente de la causa de la indicación quirúrgica que puede ser terapia médica máxima, un glaucoma refractario o que el paciente no tenga un buen cumplimiento y que va a ser llevado a cirugía que se define que es un paciente quirúrgico, si estamos en un estadio leve a moderado con o sin cirugía de catarata, una magnífica opción es hacer una cirugía mínimamente invasiva y voy a mencionar las cirugías con las que convivo todos los días y que tengo experiencia. La cirugía mínimamente invasiva vale la pena recordar que es ideal en los pacientes que queremos preservarles la anatomía para que más adelante tengan unas posibilidades diferentes haciendo que el tiempo de una trabeculectomía o de una válvula se demore de manera permanente o de manera definitiva como digo, preservando la anatomía con una rápida recuperación con menor morbilidad y mejorando o manteniendo la calidad de vida del paciente. Entonces voy a hablar de mis consejos en los microdispositivos o en las cirugías mínimamente invasivas que van al ángulo. Específicamente el ISTEN Inject y el CAHOOC Dual Blade que son los dos que manejo y que tenemos disponibles en la clínica. Lo primero y lo más importante es contar con el recurso tecnológico y con el recurso humano. El recurso tecnológico implica un microscopio que pueda inclinar la cabeza a 45 grados para acceder a la parte nasal inclinando también la cabeza del paciente a 45 grados y llegar al lugar donde está el mayor número de colectores y lograr ese bypass que es saltarse el lugar de resistencia y llevar el humor acuoso hacia el canal. Entonces, en los dispositivos angulares la visualización y la magnificación son muy importantes y es tal vez una de las primeras y de las principales recomendaciones que es no avanzar si no tenemos una adecuada visualización. Una inadecuada visualización no va a permitir que el procedimiento sea efectivo y como dije al principio, ya sea combinado o no con cirugía de catarata. Entonces, no avanzar en el lente sucio, no avanzar si el microscopio no está bien posicionado y si la instrumentadora no está entrenada para hacernos el acercamiento del lente en el momento que lo necesitamos en las condiciones ideales. El segundo punto importante es tener todo sobre la mesa. No todos los gonioscopios intraoperatorios son iguales. Unos cirujanos prefieren unos, otros otros. Hay que tener el lente de preferencia y de pronto tener varios por si se ensucian con el viscoelástico. Tener también cosas que se pueden llegar a necesitar como una pinza de vitrio en el momento en que hablando específicamente de micro dispositivos que se implanten, requerir retirarlos o requerir reimplantarlos. Y si hablamos específicamente de inyect, es importante que en las salas de cirugía se conserven las recargas que quedan, ya que cuando tenemos un dispositivo de estos, tenemos dos micro dispositivos implantados en un inyector que tiene la posibilidad de hacer cuatro disparos, o sea, cuatro recargas. Si los tenemos de una cirugía previa, dejarlos en la sala, reesterilizarlos para en caso necesario utilizarlos. Entonces voy a hablarles y voy a mostrarles un pequeño video del dispositivo iStent Inject, mencionando que la versión nueva, iStent Inject W, tiene un diámetro diferente con una base más ancha que permite una adaptación mejor en la cámara anterior y con un inyector también mejorado y más suave. Entonces vamos al video de este caso, que es combinado con cirugía de catarata, en donde es importante extraer el viscoelástico de la parte posterior, después hacer la inclinación de la cabeza y del microscopio. Estoy mostrando uno de los gonioscopios intraoperatorios, no es el que más me gusta, y acá el momento del implante del primer dispositivo hay que conocer muy bien el inyector, retraer la manga después de haber entrado en la cámara anterior, hacer el primer implante sosteniendo después de la inyección para no traérnoslo. Es deseable que haya ese reflujo de sangre que indica que la posición del dispositivo es la adecuada y que lo hemos tenido directamente en el canal. Después poner viscoelástico, magnificar un poco y revisar esa ubicación. Si vamos a hacer un implante secundario, es decir, no un implante secundario no sería lo correcto, pero un implante aislado sin cirugía de catarata también es posible. Aquí estoy mostrando el lente de mi preferencia, que es el gonioscopio desechable. Lo prefiero porque no hago pliegue sobre la córnea, se coapta muy bien con el gel de viscoelástico encima de la córnea y no hago una indentación que me deforme la imagen. Y el implante pues es exactamente igual al video que acabamos de ver. Se revisa siempre al final para estar seguros que la cabeza del dispositivo, la base está adecuadamente posicionada, firme y que no haya movilidad. Después de esto, en el consultorio nos gusta encontrar los dispositivos en la posición ideal, haciendo su función de drenaje. ¿Para qué tener recargas del Inject? Una cosa importante cuando vamos a colocar un nuevo dispositivo es tener las recargas o también cuando tenemos un dispositivo que la posición no es la adecuada y debemos retirarlo, para lo cual la pinza de vitrio o una pinza Serrat son muy útiles, permiten colocarlo dentro, soltarlo del lugar donde está insertado, apoyarlo en el iris y recapturarlo con uno de los inyectores que tenemos y se puede recapturar las veces que se necesite para volverlo a inyectar e implantar directamente sobre la malla trabecular directo al canal de Shlem. Esto en relación con el implante de dispositivos que es lo que hay en Colombia, hay varios más en el mundo aprobados, pero lo que tenemos aprobado en nuestro país es ese y también la goniotomía Cajuc Dual Blade, que es una doble cuchilla que permite levantar una banda de trabéculo, estas son unas fotos intraoperatorias de un caso mío, que hacen que levantemos y hagamos una goniotomía excisional, no es realmente un orificio, sino estamos retirando una tira de trabéculo para que haya una comunicación directa entre la cámara anterior y el canal, el humor acuoso de la cámara anterior y el canal de Shlem. Entonces vamos también a ver un pequeño video. La visualización como siempre en las cirugías angulares es lo más importante, una forma que es como yo lo hago, hay varias formas de hacerlo, es hacer una introducción de la punta en un lugar para luego retroceder en el movimiento, dejar que el talón del Cajuc entre dentro del canal y levante la banda de ese trabeculado que luego debe retirarse con una pinza como están viendo en ese momento. Es completamente deseable retirarlo porque va a hacer una mejor cicatrización y va a evitar la fibrosis. Acá hay un acercamiento de ese momento específico en donde estamos seguros que hemos hecho el retiro del tejido que fue excisionado de la cámara anterior. Ese sangrado también es deseable, lo cual indica que hemos llegado directamente al canal de Shlem. Y en el postoperatorio, en los días siguientes, observar la zona blanca de la goniotomía que nos dice que tenemos un tratamiento que si bien puede fallar después de un tiempo, el tratamiento que se hizo durante el procedimiento fue el correcto. Ahora, ¿qué pasa si estamos ante un glaucoma más avanzado o que es refractario al tratamiento o que tiene una tasa de progresión rápida como lo mencionaba ya la doctora María Fernanda Delgado en el campo visual y que necesitamos hacer una reducción de presión intraocular mucho más severa? En ese caso, lo que está indicado es irnos a las cirugías convencionales que son la trabeculectomía y los implantes valvulares. En el caso nuestro, en Colombia, la única válvula que tenemos disponible es la válvula de AMET. En las cirugías incisionales, ya sea trabeculectomía o implante valvular, hay algunas recomendaciones generales muy importantes que las voy a mencionar. La primera, como en cualquier cirugía intraocular, es hacer una revisión de los párpados del paciente, tratar la infección en los párpados si existiera y hacer el manejo de las enfermedades sistémicas, hipertensión arterial, suspender los anticoagulantes si se requiere. Y un truco o una clave o tal vez un secreto que hay que difundir es que no se debe entrar en lo posible a una cirugía con presiones de 30 porque vamos a tener mayor posibilidad de complicaciones intraoperatorias o postoperatorias. Y para eso contamos con los inhibidores de anidrasa carbónica, ya sea vía orales unos días antes de cirugía o el manitol preoperatorio inmediatamente antes en bolo antes de la cirugía. La trabeculectomía merece una parte especial porque es la cirugía por excelencia, sigue siendo la regla de oro de las cirugías que hacemos los glaucomatólogos y ha cambiado y se han tenido varias modificaciones en los últimos 50 años desde que fue inventada, hace más de ese tiempo. Pero quiero contarles los aspectos que yo considero que son relevantes y además contarles que la trabeculectomía que yo aprendí siendo residente de oftalmología, ni siquiera siendo glaucomatóloga, de manos de mi profesor, el doctor Álvaro González Fernández, ha cambiado en general muy poco. Y el principal secreto, me lo dijo él, y era uno, no correr y dos, hacer una cirugía delicada. Vamos entonces a lo que yo considero los aspectos más importantes de la trabeculectomía. El primero, la disección cuidadosa de la conjuntiva con un colgajo conjuntival con base en el fórnix, disecando el espacio posterior para que el flujo sea posterior como es deseable. Colocar la mitomicina en esponja, que es lo que yo hago, y proteger el limbo de la mitomicina para no tener hipotensiones o filtraciones postoperatorias a nivel conjuntival. También a nivel escleral, yo hago un colgajo escleral de tres por tres y procuro poner los puntos que sean necesarios para que no haya una hiperfiltración y manejarlo con una suturolisis de ser necesario con el lente de suturolisis, con el lente de Hodgkin's en el primer mes, no antes del primer mes, pero a partir del primer mes y con masaje. Y por último, hacer un cierre hermético de la conjuntiva para no tener Seidel y tener un dolor de cabeza en el postoperatorio. Acá estoy mostrando la foto de la trabeculectomía que ya había mostrado un par de fotos atrás en donde quiero enfatizar que lo deseable no es que haya una ampolla quística cercana al limbo, sino que haya una filtración, una ampolla bonita posterior que se difunda hacia atrás y que mantenga la durabilidad del procedimiento por varios años con menor posibilidad de complicaciones. Sin embargo, la trabeculectomía es sin duda una cirugía que puede tener complicaciones y las tiene y requerimos tener especial cuidado a ciertos detalles. Es importante mencionar que la mitomicina que su aumento en el uso desde hace muchísimos años se ha ido modulando. Algunos la seguimos poniendo en esponja y otros la ponen inyectada en la parte posterior, pero claramente no existe una diferencia que sea significativa después de 22 meses comparado con lo que conocemos en el manejo de aplicación con esponja. Hay que tener especial cuidado en las trabeculectomías, en los ojos extremos, en los ojos pequeños, en los ojos muy hipermétropes, en los ojos que son facos por su posibilidad de hacer glaucomas malignos y en los ojos miopes altos y vitrectomizados también por el riesgo de otro tipo de complicaciones como por ejemplo una hipotonía que es lo que realmente no queremos tener porque no es agradable tenerlo y tener que ir a reoperar un paciente, manejar además la maculopatía, el desprendimiento coroideo o en el caso extremo una hemorragia y por lo tanto otro de los secretos que quiero como transmitir hoy es que para una cirugía de glaucoma siempre hay que estar disponible para el paciente. Voy ahora con el implante de válvula de AMED que es tal vez la segunda cirugía incisional que hacemos en donde los detalles son relevantes para tener éxito empezando con una adecuada disección del espacio subconjuntival para posicionar el plato valvular y suturándolo entre 8 y 9 milímetros sería lo ideal del limbo con una sutura de 7 ceros de seda 7 ceros y haciendo una fijación del plato valvular en donde estemos seguros que tenemos una válvula estable. Después de esto viene una de las partes que pueden llegar a ser más difíciles que es la tunelización para la implantación del tubo dentro de la cámara anterior en donde hay que cambiar la dirección de la aguja inyectar algo de viscoelástico pero no en una cantidad excesiva que haga resistencia al momento donde estamos haciendo el implante de hecho aquí en este video justamente muestro un caso en donde el implante no ocurrió de manera inmediata y muestro una maniobra que es de gran utilidad que es con una espátula de ciclodiálisis por una de las paracentesis llegar hasta donde está el sitio de entrada retraer el iris y hacer el implante en la cámara anterior también pues es una cosa personal yo utilizo parche de esclera muchos no simplemente hacen una tunelización lo cual es perfectamente viable y el cierre de la conjuntiva como en cualquiera de nuestras cirugías porque no queremos una filtración unos ejemplos de tubos en la cámara anterior con el bisel hacia arriba idealmente colocados que no estén cerca del endotelio para que no haya descompensaciones corneales pero que tampoco haya toque iridiano aquí una foto de un caso de un paciente con un síndrome de dispersión pigmentaria muy severo secundario a un implante de un lente intraocular de plato que fue absolutamente inmanejable y en estos glaucomas secundarios nuestro único recurso y nuestro mejor recurso es implantar una válvula de AMED y yo hubiera querido poderle poner el tubo en el sulcus pero con esa dispersión y ese roce en el epitelio pigmentario pues no lo hice y ha funcionado muy bien con esta válvula de AMED que es nuestro recurso especialmente en los glaucomas de tipo secundario detalles importantes a tener en cuenta siempre observar la posición del párpado en los pacientes preoperatorios y advertirle advertirles que en la posición del párpado puede cambiar actualmente uso antimetabolitos en las válvulas y supresores del acoso desde el día 10 si la presión sube de 10 para disminuir estas citoquinas y mediadores inflamatorios que hacen que tengamos los encapsulamientos y que nos llevan a revisiones frecuentes y a destechamientos de válvula en los casos de recuentos endoteliales bajos que no son infrecuentes para nosotros porque el mismo glaucoma produce una disminución de células endoteliales siempre existe el recurso de hacer el implante retroiridiano en sulcos en la gráfica pueden ver lo que es el asomo del tubo valvular con el bisel del lado como lo pueden estar viendo ahí y esto es una condición que podría aplicarse pues a casi que a todos los pacientes que son pseudofagos finalmente tenemos los procedimientos láser sobre el cuerpo ciliar voy a hablar de el que dispongo que es la ciclofotocoagulación transescleral con láser de diodo no disponemos de fotocoagulación endoscópica que es una opción que hay que mencionar y vamos a recordar que los procedimientos cicloablativos sobre el cuerpo ciliar estaban casi que exclusivamente destinados a esos glaucomas absolutos que no tenían ningún tipo de pronóstico pero esto realmente ha cambiado con el advenimiento del láser de micropulso que es a lo que me voy a referir el láser con la sonda G6 el clásico láser de diodo para casos más extremos posiblemente ojos ciegos dolorosos y el de micropulso va a estar indicado en ojos que tienen buen pronóstico visual como una alternativa de manejo independiente de que el paciente haya sido o no llevado a otra cirugía con una rápida recuperación que no daña los tejidos vecinos y que permite que más adelante si el paciente requiere una trabe o una válvula esto sea una opción para ese paciente el láser de micropulso actúa con pulsos cortos es un láser de 810 nanómetros que hace unas pausas en donde se enfría el tejido y su mecanismo de acción es multifactorial hace una ablación a nivel o actuando a nivel de las células pigmentadas y no pigmentadas del trabéculo disminuyendo la producción de humor acoso pero también tiene un efecto tipo pilocarpina ensanchando el trabéculo y evitando el colapso del canal de Schlem y lo mismo se ha mencionado el aumento del flujo a nivel de la vía uveoescleral este múltiple efecto se logra con unos parámetros que se han ido modulando la sonda que ustedes ven a la derecha es la sonda nueva revisada del láser de micro de micropulso y los parámetros también son los revisados y los recomendados después de una reunión de hace más o menos dos meses con los fabricantes y con los colegas de Latinoamérica que tienen más experiencia con una potencia de programación de 2.500 milivotios y una velocidad de barrido que hemos ido bajando de antiguamente con la sonda anterior a ser un barrido por hemisferio de 10 segundos entonces ahora lo hacemos de 10 segundos pero por cuadrante el desplazamiento se hace tangencial al limbo con gel sin hacer presión ya no hay una sonda interna que maltrate la conjuntiva se deben evitar las zonas de adelgazamiento y se deben evitar las zonas de donde hay una entrada de un tubo o una cicatrización de una trabeculectomía como es este video por supuesto editado en tiempo no son los segundos que corresponden en cuanto a la anestesia se recomienda anestesia subtenoniana o anestesia perivulvar no produciendo en lo posible hemorragia en la conjuntiva porque ese tipo de sangrado va a hacer que se aumente la transmisión de la energía y haya una quemadura estos son algunos parámetros recomendados para presiones si entramos con presiones menores de 30 se pueden hacer 40 segundos por cuadrante y si son mayores de 30 de 45 a 50 segundos por cuadrante esto no es una camisa de fuerza es solo una recomendación para el final he dejado esta foto de glaucoma de ángulo cerrado y catarata porque considero que esto merece muy posiblemente una reunión adicional porque son dos entidades la catarata y el glaucoma de ángulo cerrado que deben manejarse con mucha frecuencia conjuntamente y lo dejo para una posible futura reunión muchísimas gracias gracias Gracias.